Meditarás en este libro de la ley, en la palabra. Ley quiere decir las instrucciones del Eterno para ti y para mí. Cuando tú y yo meditamos en su palabra, se manifiesta lo que Él ha establecido en ella, la bendición, la protección, la sabiduría, la provisión. Meditarás en este libro de la ley, día y noche meditarás en él, porque entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El momento que estás viviendo es temporal. Las bendiciones que el Eterno ha preparado para ti son eternas, son ilimitadas. Mantengas confiando, dando gracias, adorando, contemplando la creación, disfrutando del entorno que el Eterno te permite ahora vivir, disfrutando del viento, del calor, de la lluvia, disfrutando en su presencia, disfrutando al entender que el Señor Eterno, que levantó a Yeshua HaMashiach de entre los muertos, Él tiene un plan perfecto para ti y para tus hijas. Él tiene un plan perfecto para ti, para tu hermana, para Christopher, para Carlita. Ahora, el Eterno tiene un plan perfecto en la economía tuya. Él está obrando. Tú estás en pie, tienes vida. Tienes tus manos para abrirlas y recibir todo lo que Él ha establecido para ti. Tus pies están saludables para pisar y poseer la tierra, los territorios que el Eterno ha preparado, ha establecido para tu vida. Escucha esto. Tú con tus ojos ves la sanidad integral en Christopher. Tú ves a las hijas de Carlita creciendo, desarrollándose en un ambiente correcto. Tú ves a tu hermana creciendo en la gracia del Eterno, disfrutando cada día de las bendiciones que el Señor Todopoderoso ha preparado para ella, para su hija, para su hijo y para sus nietas. Y tú, y tú, amada, ves a cada una de tus hijas tomando decisiones correctas, libres del rechazo, libres del oprobio, libres de toda herida emocional. Escucha esto. Hay una justicia eterna que se está manifestando en favor de tu vida. A veces dices, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? No te veo. Escucha esto. El Eterno ha establecido en su palabra los parámetros hasta donde el adversario puede tocar a una familia. Es más, yo creo que el adversario no tiene poder ni autoridad sobre tu vida ni sobre tus hijas. Es más, creo que es el tiempo donde tú te paras en la palabra establecida en la roca eterna que es Yeshua, tal como se paró David frente a Goliat. Él creyó, él fue un hombre determinado, así eres tú, determinada en proclamar victoria total del Eterno para ti, determinada en proclamar que este es el tiempo de la manifestación perfecta, de la justicia perfecta, del Eterno para ti y para tus hijas. La burla, el engaño, el oprobio es transformado en bendición para ti y para tus hijas. Levántate como David, toma lo que tienes en la mano, la palabra, abre tu boca y declara victoria total para ti y tus hijas. Y no te conformes con derribar al gigante. David tuvo que tomar la acción de cortar la cabeza al gigante. Era la única manera de obtener el botín, la victoria total. Bendecida.